Ahí estamos. Ahí estamos, Pancho. ¿Sí? Sí. Ahí. ¡Oh, qué maravilla! Nuevamente, un encuentro internacional de los alquimistas solares. Como estamos directamente desde Santiago de Chile, Madrid y muchas otras partes del mundo, porque ya sabemos que se nos suman de todas partes del mundo. Así es, estábamos esperando esta conexión, porque sabíamos, oye, fue muy divertido, porque cuando me escribiste en la mañana justo yo estaba haciendo el live. Mira, hoy día yo empecé a las 8 o 10 mi live porque me puse a hacer cualquier cosa, se me fue la onda, no sé por qué lo dejé a las 8 y media en mi cabecita, muy raro, pero ahora estoy entendiendo por qué, Pancho. Muy raro que yo haya dejado en mi cabeza otra hora, todas las mañanas, los lunes estoy a esa hora, pero hoy día es un día especial, Pancho, querido. Claro que sí, me estabas contando. Sí, te estaba comentando que estaba en una consulta hoy día en la mañana con una paciente, entonces me dice, Lita, ¿sabes que hoy es un día especial? Ella es una persona bien científica, es un dentista, pero me decía, hoy es el día fuera del tiempo, así se llama el día maya, fuera del tiempo. Oye, y me dio risa, me dije, hoy viviendo fuera del tiempo. Si empecé el live a cualquier hora de casualidad o de sincronía, alguien me recordó. Así es que estamos en un día especial y yo te digo que ya lo he sentido. Entonces, bueno, la sesión con ella fue mucho después del live. Así que agarré el teléfono. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, Pancho, quiero darte las gracias y en nombre de toda la gente que seguramente nos está conectando por darte el tiempo de estar con nosotros, estáis a punto de volar de vuelta a Chile, partamos por ahí primero. ¿Qué te parece? No es que me hace demasiado sentido esto que estás contando, porque yo estoy completamente en tránsito, vengo bajándome de un avión, ahí en el no tiempo aterricé, y fíjate que el hotel en el que estoy, que está muy bonito, lo que tenía más cerca y que era perfecto es el Parque del Buen Retiro, aquí en Madrid. ¡Ay, qué tan lindo! Sí, ese parque. Acabo de estar ahí una hora y media en ese parque, aquí deben haber fácilmente 45 grados, pero me puse debajo de un arbolito y estuve ahí una hora y cuarto de contemplación en ese parque, completamente en el no tiempo también. ¡Qué bonito! Muy bonito, entonces ahora estar en este encuentro de alquimistas, me hace mucho sentido que tú me completes esta información, porque he tenido todo el día una sensación así, como de, claro, de un no tiempo, pero fíjate que es un no tiempo que no tiene nada de vacío, es un no tiempo para mí de mucha contemplación, de cantación, de información, es como un momento en que, sí, como que destilara, empezara como a destilar una conciencia distinta, entonces es un día especial, porque vengo de Tierra Santa con mucha, mucha información en muchos planos, y ya una parte ya retirándose de allá, pero también toda esa energía todavía actuando, irradiando, entonces hoy día ya sintiendo como todo eso empieza también a entrar intracelularmente esa información, así que está muy bueno que este sea el día del no tiempo. Oye, el día fuera del tiempo, en verdad. Fuera del tiempo. Claro, porque nosotros, porque tú sabes que Gregorio arregló el calendario de una manera muy arbitraria para los espiritualistas de antes y de ahora, entonces los mayas tenían otro calendario que contemplaban, el calendario maya contempla tres cosas, contempla el ciclo de nosotros a la vuelta del sol, también el ciclo lunar y el ciclo cósmico, por eso es que ellos también vaticinaban astronómicamente de una forma exacta, cuando es que se completaban, en el 2012, la vuelta de nuestra galaxia en torno al sol. Entonces es muy interesante todo lo que ellos nos aportan, pero te voy a desmayar cuando te leas lo que yo acabo de leer, porque ¿saben qué, amigos y amigas? Lo bueno que tienen estos encuentros es que son tan mágicos, en verdad. Yo encuentro que hay tanta magia en nuestros encuentros porque yo no tenía preparado este tema para hoy, pero lo vamos a tener que abordar porque te va a sorprender mucho, Pancho, gratamente, de lo que nos está pasando de este día tan especial, porque voy a dar alguna información que leí, por supuesto, elegí una de las que leí en internet. Bueno, nuestros amigos ya son 117 y están súper contentos de poder verte. Había gente que no podía ver los live, no los puede ver tan tarde, así que están fascinados de poder vernos en directo también, como por ejemplo la gente de Europa. Así es que, Pancho, querido, fíjate tú lo que te voy a contar respecto a lo que tú me estás diciendo y lo que nos está pasando como humanidad. Voy a leer, para los mayas, y esto yo lo sabía porque yo conocí a una persona, un español, que es un amigo que estoy recordando mucho ahora al escribir este libro, con el cual hicimos un trabajo luminoso, muy bonito, nos juntó la vida para eso, nunca más supe de él, y espero encontrarlo de nuevo. Y entonces con él yo conocí la trascendencia del calendario maya hace 13 años atrás, todo es con 13 ahora, porque él, como español, y teniendo una experiencia muy fuerte, él era gerente de una tremenda compañía multinacional, gerente general, ingeniero, y viene a México a hacer un trabajo. Trabajaba en realidad, en ese momento no era movista, era telefónica. Y él, por curiosear, estaba en, no me acuerdo en qué país, pero creo que, no me acuerdo, pero se sube una pirámide maya, por curiosear, cuando te podía subir. Y me cuenta que se sube, no sabía lo que era meditar, nada, y tiene un contacto muy especial con hermanos de otras galaxias, y a partir de eso él, bueno, hizo todo un cambio en su vida, y un llamado a una persona tan importante para esa empresa, bueno, y así comenzó su camino. Entonces, dentro de las cosas que él misionó, fue llevar el calendario maya a Europa, a España. Entonces, por ahí yo tuve como el primer contacto, imagínate, a través de un español. Y es súper loco, porque está este cruce que decía el maestro Sánchez Mayne, de que iban a encarnar en Europa, en esta época, personas que habían vivido en América, ahí por el 1500, 1400, y al revés, personas que de Europa iban a encarnar acá, en América. Entonces, ese cruce es muy bonito, y nosotros nos sentíamos como parte de ese cruce, ¿no? Bueno, entonces, ahí yo supe que ellos tenían este calendario, y que los mayas tenían una experiencia de astronomía imposible de comprender, a no ser que su conocimiento viniera muy elevado. Bien, ¿qué es lo que descubrí del día de hoy? Y esto es lo que les quiero leer a ti, y a nuestros queridos amigos y amigas que nos están saludando hoy. Bueno, primero, que hoy parte un año que deja atrás otro. El que deja atrás es la semilla eléctrica amarilla. Así se llama en este kin, en estos símbolos que ellos tenían, y que explica que nosotros, el año pasado, los seres humanos, que estamos atentos a nuestras actividades y a nuestro devenir espiritual, fue un año de siembra. Fue un año de siembra. Limpiamos, teníamos la tierra preparada, seguramente por el año anterior, y sembramos. Todos sembramos. Todos sembramos, todos los años. Entonces, ahora, este año que comienza, y yo he visto mucho eso, lo hemos visto mucho, incluso en nuestras reuniones, Pancho, todo lo que hemos hablado acerca de esta nueva era que está comenzando, de cómo la queremos abordar, desde qué lugar. Esa fue nuestra siembra de este año. Entonces, tenemos que prepararnos para la cosecha. Todo el otro año vamos a ver qué frutos, qué semillas, qué es lo que va a emerger de la siembra que hicimos hasta ahora, para luego, el año que está comenzando, ahora comienza nuestra cosecha. Y es tan bonito verlo desde ahí, porque yo creo que tú y yo podemos dar cuenta de que eso es lo que estamos experimentando, en mi caso, acompañando a tantas personas a través de mis talleres, lo mismo, ¿no? Y vamos a decir que los dos últimos años de la edad, porque esto no es predictivo, el calendario no es una predicción, ellos van evaluando la conjunción de estos tres movimientos en los que estamos inmersos los seres humanos, solares, lunares y cósmicos, y van diciendo, bueno, esto es lo que tú has hecho, y esto también está en nuestra libertad, nuestro libre albedrío, sumar, restar, transmutar, cambiar, todo lo que queramos, pero dentro de este macro conocimiento en el cual ahora estaríamos cosechando nuestra siembra. Mira, a propósito de lo que tú estás hablando, ¿qué te parece lo que te estoy contando? No, es milagroso, es milagroso porque es una nueva confirmación de la sincronía perfecta, de todo, imagínate, saber que ese ciclo, a mí me hace mucho sentido la cosmovisión maya, me hace mucho sentido cómo ellos organizan sus ciclos en relación a un montón de planos, como decías tú, entonces saber que mis últimos días de ese calendario terminan en Tierra Santa, cuando también hay para mí todo un ciclo que empezó también en Tierra Santa hace tiempo atrás y estar hoy día justo en este día fuera del tiempo donde lo que venía pensando después de estar en el parque del Buen Retiro era que justamente sentía que estaba iniciando otra etapa en mi vida, venía sintiendo eso, es decir, qué increíble como siento que estoy empezando una nueva etapa en mi vida de la nueva que ya venía porque parece que son nuevas sobre nuevas sobre nuevas porque son renacimientos y renacimientos y renacimientos Muy acelerados Muy acelerados Verdaderos saltos cuánticos muy potentes entonces me hace completo sentido lo que me estás diciendo y me emociona también Bueno, me imagino que sí Sí, me emociona Porque eso Ay, perdón Borré mi Me imagino que sí porque fue súper linda esta sincronía es que de verdad tú sabes que yo soy súper súper responsable con la hora tengo un tema con la hora porque sé lo que significa manejar el tiempo esa alquimia a mí me gusta mucho entonces yo nunca me atraso nunca pero hoy día yo estaba en Pampa en otras latitudes y de repente vi un mensaje de un amigo y dice Lita, ¿qué pasó con el vivo? pero le iba a responder Ay, pero si todavía no son las ocho y media imagínate yo estaba totalmente fuera del tiempo y fue muy divertido porque además fíjate mira que importante lo que estamos hablando y lo que estamos concluyendo en el fondo nosotros fíjate estamos bueno digo nosotros bueno yo voy a hablar por mí vivo en una completa conexión con mi plan divino vivo en eso o sea a mí no me interesa el deber ser me interesa nada a mí lo único que me interesa todos los días cada amanecer para mí es eso ponerme al servicio de mi plan divino entonces mi plan divino hoy día era olvidarme completamente la hora de inicio de mi de mi de mi ¿cómo se llama? reunión de Instagram y hoy mira que loco me vino una información nunca sé de qué se va a tratar la activación es parte de mi plan yo la información la recibo en el momento en que estoy conectando con las personas y hoy día a mi propia sorpresa siento que la alquimia que tenemos que hacer para el planeta es sobre la mentira vete a saber tú por qué era eso pero yo sentía que teníamos que hacer una gran transmutación había más de mil setenta personas el engaño el egregor que es eso y fíjate que obviamente que nosotros tenemos parece que tuve así un pequeño corte un microcorte sí pero no sé si se alcanzó a entender que estábamos haciendo una perdiste por unos segundos ¿qué es lo que estaba diciendo? tal vez retomar de la mentira alcanzaste a decir bueno claro que en ese momento es la mentira es la mentira y con mucha fuerza la mentira el engaño y en el fondo lo que yo estaba sintiendo que en este momento de la humanidad es súper importante que la verdad salga a la luz ¿vale? y cuando me pongo a leer este mismo contenido que yo te estaba diciendo recién sobre el nuevo año maya fíjate que nuevamente aparece esto que no sé si lo voy a encontrar ahora estaba leyendo acá un año de siembre cultivo para también sacar a la luz miedos y sombras que limitan y darnos un lugar más propio afín a lo que somos y hoy día sentía con mucha fuerza en esa conexión que estaba teniendo que la mentira es un artilugio de las fuerzas siniestras porque encubren una verdad ese es el fin de la mentira encubrir tapar una verdad y en épocas de despertar en épocas de transición espiritual tan grande como la que estamos viendo es necesario saber la verdad entonces fue un pensamiento que me reconcilió muy fuerte también con este tema de mi nuevo libro en el cual están apareciendo de nuevo en el tapete esas nuevas verdades perdón esas grandes verdades que estaban ocultas y dentro de ellas la historia de María Magdalena entonces fíjate tú qué lindo saber que estos dos años de siembra elegimos los seres humanos dónde poner nuestra semilla si es que hay semilla fueron dos años muy difíciles me consta para todos pero también fue el año de como que la luz se instaló en todos quienes aceptamos la instalación de la luz la semilla de la luz elegimos eso y estamos viviendo el tiempo de preparar la tierra es el tiempo más difícil porque hay que hay que hay que arar hay que sacar toda la maleza hay que hay que hay que hacer o sea es el momento de trabajo fuerte después ya los restos de los cuidados son más suaves como regar pero preparar la tierra es el momento de mayor trabajo y esfuerzo así es y fue también un momento en el cual por lo menos en nuestra maravillosa y luminosa comunidad decidimos invertir nuestra energía y nuestro tiempo en la expansión de nuestro espíritu y de nuestros códigos luminosos así es que eso es mi querido Pancho qué maravilloso verlo de esta manera sin duda bueno además además mira lo potente que eso vengo de estar diez días en conexión con el maestro Jesús que nada más ni nada menos yo soy el camino la verdad y la vida la cantidad de verdades universales cósmicas que vino a entregarnos Jesús en relación a una serie de paradigmas que estaban instalados apropiados por las religiones apropiados por las creencias y que distorsionaban de manera absoluta el gran mensaje divino y lo que finalmente viene a instalar justamente Jesús es la verdad de Dios que estaba completamente distorsionada en ese hasta ese momento por siglos y siglos de manipulaciones mentiras medias verdades medias mentiras y viene Jesús con todas sus letras a decirnos y aquí se trata de ama al prójimo como a ti mismo ama a Dios sobre todas las cosas y y todo es del amor y todo es de la luz y todo en armonía porque lo que lo que se desarmonizó en su entorno fue justamente la irrupción de la verdad esa irrupción de la verdad que finalmente bueno produce y genera lo que pasa con él y el tránsito que él acepta también vivir pero gracias a la instalación de la verdad pura en ese sentido y siguiendo con esta reflexión que tú estás haciendo incluye dentro de esta verdad a la que estamos refiriéndonos una maestría porque ahí es donde está el punto clave de este asunto este asunto tiene que ver con que esa verdad a la que él se refería y con la cual predicaba a las personas que querían escucharlo estaba sustentada en un conocimiento y aquí es donde yo quiero hacer una suerte de énfasis para quienes nos estén escuchando hoy estamos también a expensas de situaciones que acompañan nuestra civilización que pueden ser extraordinariamente buenas pueden ser neutras o pueden ser muy perjudiciales me estoy refiriendo a que también es momento de poder discernir separar el pseudo conocimiento del conocimiento es un momento de tanta importancia también para eso y yo quiero también hacer énfasis que este maestro dejó un conocimiento dejó una práctica dejó una fórmula no fueron lindas palabras proyectadas en el éter no fue un maravilloso ejemplo de su ascensión que por cierto también valoramos mucho dejó un conocimiento y ese conocimiento y aquí está lo hermoso de todo esto debía ser custodiado no era un conocimiento que estuviera al alcance de nosotros en ese momento era suficiente conseguir ciertas directrices que él nos da no mate ama bla 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 conocemos un poco no lo digo efectivamente sino que ya sabemos lo que él decía sin embargo y aquí está lo interesante recurría siempre a un a una especie de vaticinio y él decía vosotros iguales cosas que yo haréis y aún más grandes siempre repetía eso entonces se refería a ese nosotros de que él sabiendo que íbamos a tener más encarnaciones para poder llegar al conocimiento porque se trataba de eso prepararnos algunos iban a tardar menos que otros pero no importa en el no tiempo eso no existe y él nos daba entonces esa pauta ¿qué hizo él con el conocimiento? no se lo entregó a todos los apóstoles aquí estoy hablando por mí aquí estoy hablando por mí y cualquiera que me pueda regatir siéntase con todo el derecho no le entregó ese conocimiento a todos los apóstoles de hecho lo compartió con muy pocos dentro de ellos su madre y Juan que aplicaron ese conocimiento y ascensionaron igual que él en esa época y al apóstol de apóstoles le entregó el conocimiento para resguardarlo ahí está la clave ella por supuesto que lo tenía pero no lo podía distribuir por eso es que él le entregó un evangelio con toda la enseñanza que dicen que está en el Vaticano oculto son las enseñanzas que después entregó el maestro San Germán las mismas entonces el cuidado que ella tenía que tener era de dejar esa semilla de luz para esta era y esa es la razón por la cual ella no aplicó el conocimiento más que para mantener esa energía a través de sus sucesivas encarnaciones siglo tras siglo la labor de amor de ella es absolutamente maravillosa absolutamente maravillosa entonces ese conocimiento iba a florecer ahora en esta era cuando el maestro San Germán por fin lo entrega por última vez y él lo dice así por última vez para la humanidad a principios del siglo pasado y que queda a disposición de todos nosotros distribuido con amor por muchas personas mira que lindo ¿y cuál y cuál era específicamente ese conocimiento que le entregó a Juan y que y que le entregó a María la llama violeta el uso del fuego sagrado en esa época el uso del fuego sagrado claro Pancho es que imposible Lita es que aquí te voy a dar una primicia de mi viaje ahora se nos viene la primicia y esto también corre por mi cuenta pero así lo sentí y y así lo recibí en la en Getsemaní volví a esa iglesia en Getsemaní que es estuve en este viaje fíjate especialmente eh atraído por este punto este punto en el cual se junta lo humano y lo divino en Jesús estuve muy muy eso estuvo permanentemente en mí en este viaje de distintas maneras ese punto de de lo humano y lo divino eh en él y en nosotros era también desde desde comprenderme a mí eh pensarlo a él también en eso eh siendo él obviamente el hijo el hijo de Dios y fíjate que estando en Getsemaní en esa iglesia de repente vi que lo bueno observé que lo hice una meditación ahí una activación pensando en esto y pidiendo información sobre esto y es el momento en el cual Jesús dice padre si es posible aparta de mí este cáliz para después obviamente estar en completa aceptación del plan divino y fíjate que sentí que es en ese momento es el momento en el cual él hace la máxima aplicación es cuando atrae la llama violeta para la humanidad y es el momento en que ancla la llama violeta para la humanidad ese momento en el cual él logra estar plenamente divino y humano en esa en ese en ese momento de si es posible aparta de mí este cáliz sentí yo que era el momento en que él nos regalaba la llama violeta y acto seguido abro los ojos y todos los vitros de esa iglesia son absolutamente violetas es como entrar a una caverna de llama violeta que además que tiene una una atmósfera muy linda esa esa iglesia en ese sentido y sentí profundamente que en ese minuto jesús nos regalaba atraía desde la fuente para él esa llama violeta pero a la vez también la dejaba aquí para nosotros para siempre bueno mira yo no sé si fue así porque uno tiene tiene este conocimiento por eso digo esto corre por mi cuenta pero como te digo anduve muchos momentos en distintos del viaje pensando en esto y cuando llegué ese día ahí sentí que eso ese esa y lo sentí también como un regalo de comprensión para mí porque me hizo entender que claro que los minutos en los minutos en que estamos en esta lo que tú decías al principio en nuestra permanente conexión con lo divino también tenemos que sortear las dificultades de lo humano porque estamos en este plano estamos en esta corriente de existencia y que justamente lo que se nos se entrega en los momentos en que el humano corcovea en que en que hay tormenta en que hay dificultad y hay apariencia de conflicto de dificultad bueno está justamente ahí la llama violeta para transmutar para disipar para disolver entonces me pareció tan tan como elocuente que ese ese momento en el cual por primera vez por primera vez él expresa desde esa dimensión humana aparte de mí este cálice es posible que obviamente todo todo lo que vino de ahí en adelante en absoluta aplicación de de llama violeta eso eso lo creo profundamente y que ahí es donde entendemos que no hay el sufrimiento que está asociado sufrimiento físico en un maestro como él sino que hay una sino que hay una aceptación del plan divino pero con un control sobre la materia a la dimensión de un maestro como era el que tenía absoluto control sobre la materia absoluto en ese sentido es cierto lo habíamos hablado incluso en otro programa que él no había probablemente no sufrió en el sentido humano que nosotros entendemos para hacer la ascensión es indispensable el uso de la llama violeta eso lo dice el maestro San Germain también lo dice Jesús en otro discurso indispensable por lo tanto quienes aplicaron ese conocimiento en esa vida para lograr su realización fueron él María y Juan nadie más los demás si alguno más lo conoció no lo sé lo dejó ahí en un stand-by para una vida futura como fue el caso de María María por lo tanto tu información es correcta porque es una información que está dada en un plano muy sutil muy superior yo no dudo de que es así lo que pasa es que a él no le tocaba enseñar era Jesús era el Choán del rayo oro del rayo oro ese fue ese fue su gran linaje espiritual el Choán del rayo oro que es el rayo de la saliduría entonces a él le tocaba traer esa energía y anclarla junto con su ascensión y sin duda en esa experiencia que tú relatas que no me cabe duda que viene sacada de un registro perfecto él seguramente recibió esa información y el uso del fuego sagrado para él sí para él para él justo y seguramente para María la gran iniciada y para Juan quienes iban a quienes habían venido a ese plan y es el maestro Sanger Main el que tiene como Choán del rayo violeta traer esa información para todos ahí es donde está esa gran diferencia el maestro Sanger Main la trae para todos Urbe et Orbi todos teníamos entonces a partir de la venida de él en el año 30 1930 disponer de esta información que fue custodiada y guardada por María Magdalena hasta que se produjera este magnífico evento de concomitancia de todo lo que hemos hecho como humanidad para estar entonces en disposición de esta información y es ahí donde viene la reflexión si bien es cierto hoy todos tenemos gracias al maestro Sanger Main que en esa vida era su padre tenemos la posibilidad de conocer el I am que es lo que lo que Jesús practicó en su vida para poder estar en disposición de este fuego sagrado llamado así también es el maestro Sanger Main que nos viene a regalar esa maravillosa realidad de la llamabilidad libre albedrío de quien quiera aceptar o no esto pero ahí está esta maravillosa información disponible para la cosecha la cosecha ahora viene la cosecha todos sembramos todos cosecharemos mira que belleza Pancho voy a leer un poco acá que es lo que pongan likes oye que además esta cosecha no nos olvidemos y ya que estamos en el día fuera del tiempo de los mayas en absoluta sincronía con la conmovisión que no tenía nada que ver con todo lo que se publicitó catastróficamente como el film del mundo en el 2012 sino que tenía que ver justamente con la comprensión que tenían ellos como conocimiento de que venía esta nueva era de cosecha el cambio de ciclo claro una era sensacional para la humanidad y que era un periodo de transformación definitivo y por lo tanto no íbamos a ser los mismos y eso es lo que se acababa porque venía esta nueva era venía esta era transformacional total y ellos lo sabían y bueno lo explican muy bien ahí en el Uro Oro que es un libro maravilloso que explica muy bien todo lo que hicieron ellos también como anclajes también en ese minuto de energía como tejieron en el planeta un verdadero bueno es un tejido de anclajes maravilloso colaborando con el plan divino mira que lindo sí por supuesto es totalmente así Pancho dice Valentina chicos me había olvidado que hoy era las 13 y no van a creer claro que los vemos puse otro video y por casualidad que no es casualidad de repente comenzó a escuchar la voz de Pancho y acá estoy escuchando todas estas cosas van a pasar hoy tan hermosas estamos todos fuera del tiempo solo con la llama abierta podemos ascensionar Samuel claro que sí así es bueno sí son ambos maestros ascensionados bueno si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que estamos hablando oye sabemos nada del calendario mayas estamos aquí solamente haciendo algunas reflexiones sobre este día fuera del tiempo y nada más pero asociando con todo lo que nosotros hemos vivido y lo que hemos experimentado yo leí sobre este día fuera del tiempo y para ellos tiene que ver justamente con los distintos ciclos de acción como los que hablábamos se cosecha se prepara la tierra se siembra o sea se prepara la tierra se siembra después viene que el fruto que de los brotes después viene la cosecha y todo eso estos días son días en los cuales la invitación es justamente a detenernos así como en la Biblia también dice y Dios al séptimo día contempló lo que había hecho este día fuera del tiempo para los mayas corresponde también a eso a detenernos a contemplar lo que hemos hecho en este ciclo que pasa y también cómo visualizamos el potencial futuro a lo que viene es un momento es un momento bisagra entre lo que dejamos atrás y lo que se viene entonces es un momento de detenernos y contemplar exactamente aquí hay una una pregunta que siempre me gusta mucho aclarar una persona que con mucho entusiasmo dice que está leyendo el libro de oro del maestro Saint Germain yo les recomiendo que descarguen los libros que dejé aquí en la descripción del canal está el blog donde pueden descargar los libros que no tienen el error del yo soy I am no se traduce al yo soy es una invocación a la divinidad individualizada después pueden leer más en los libros dice ¿cómo se llama el libro de los mayas que mencionaste? el uroboro el uroboro se llama el uroboro sobre el evangelio de Jesús María Laura hola María Laura ¿saben más sobre el evangelio? no, no sabemos nada del evangelio de Jesús porque en realidad lo que a ver hay mucha historia mucho historiador serio rescatando información documentada recuerden que siempre 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 y yo creo que todavía se sigue haciendo porque internet incluso no es seguro siempre han habido escribas de hecho Ana era una escriba una escriba era alguien que se dedicaba a escribir y documentar lo que se vivía en esa época y transcribir documentos para que no se perdiera la información y hubo muchos escribas que sostenían que por supuesto Jesús también había hecho un evangelio de puñoletas y cómo no cómo no lo iba a hacer y ese ese libro el libro Rosso el libro del amor se conoce con muchos nombres era el que custodiaba María Magdalena entonces existe ese libro y algún día lo conoceremos pero saben que más allá de conocerlo no ese libro era el libro que hablaba de estas instrucciones era eso era el libro que hablaba de la llama y de la manera de hacer estos recorridos espirituales de la manera que él lo hizo así que ya está la información la tenemos y la podemos aplicar ¿cierto? a ver ¿cómo se utilizan los sonidos? la música te puede acompañar en tus activaciones la música del del Female Cristi que también explico cómo viene esa música en el libro Alita y Pancho son maravillosos a pesar del cambio somos muchos y reconozco infinitamente su entrega compromiso y amor ay gracias Santa Blanca que siempre nos sigue con tanto amor ¿qué recomiendan leer primero? cariños a los dos ah los libros se leen por orden primero la presencia mágica después misterio desvelado y después los discursos del maestro Sánchez bueno ¿dónde están los libros? en mi blog ustedes van a encontrar cuando se termine el video una descripción debajo de todos mis videos y ahí hay un blog en ese blog pueden descargar en forma gratuita los libros Pancho te quiero preguntar algunas cosas aprovechando que estás todavía con esa energía preciosa de de Tierra Santa cuéntame ¿cómo está Tierra Santa? porque nunca nunca la he visto llena de gente fíjate que siguen los milagros Lita porque nos tocó para variar estar en los lugares con muy poca gente y nadie se lo explicaba pero uno como buen alquimista que ha co-creado este viaje sabía sabía perfectamente a qué correspondía que estuviéramos haciendo un viaje que que a todos los tiene muy sorprendidos justamente por por esos milagros que imagínate una vez más estuvimos prácticamente solos en Belén mira bajamos y se nos dio ahí un momento para estar prácticamente solos y un buen rato cosa que también hasta el propio guía porque estábamos con otro guía lo tenía muy sorprendido el día de Cafarnaún había gente pero tampoco era una cosa multitudinaria multitudinaria te diría que nuevamente un viaje muy protegido un viaje muy milagroso en ese sentido así que ayer hicimos un cierre con con el equipo con el equipo que de reviajar pero también con con todas las personas del viaje y muchos milagros muchos milagros muchos testimonios de personas que se compartieron y abrieron cosas muy profundas muy bonitas de mucha emoción entonces eso es una de las cosas que me hacía pensar cuando caminaba hacia acá este encuentro alquimista de que de que ya ya empiezo a sentir los frutos de esta etapa del servicio solamente por estar ahí por ser un puente un facilitador de de algo como por ejemplo un viaje a Tierra Santa que que bueno que es una experiencia tan transformadora para por lo menos en los en los 28 que estábamos ayer los 28 reconocían en distintas capas de intensidades una transformación en ellos después de este viaje y eso me me produce una emoción pero máxima de amor así pero a levitar qué lindo yo tengo muchas ganas también de que vengan mis viajes son dos todavía nos quedan cupos después les voy a contar por las redes a estos viajes que que también tengo mucha mucha ilusión de de hacer en este caso con la mirada en ellas las mujeres que caminaron con Jesús y ya quiero que me cuente oye pero no pero está siendo muy vaga tiene eso es muy importante lo que estás diciendo tú vas a hacer dos viajes ahora en octubre y en noviembre del 2022 esos viajes ya tienen fecha los cupos ya se van agotando así que para los que están escuchando ahora y se quieran sumar a ese viaje porque además como reviajar estamos colaborando muy agradecido y contento con Lalita en esto tienen que anotarse ya sí la verdad las cosas es que están pensamos que nos quedan algunos cupos pero vamos a esperar hasta fin de julio para saber si nos quedan o no y si nos quedan el próximo lunes voy a estar avisando los cupos que quedan en este viaje que también me hace muchísima ilusión volver a Tierra Santa tiene algunas algunas cosas que me fascina decir que vamos a estar en la tierra donde nació María Magdalena estaba leyendo ayer estaba releyendo el libro de Lawrence Garner el legado de María Magdalena qué hombre tan documentado qué maneras de dejar en claro toda la evidencia histórica de ella histórica si realmente con peras y manzanas y él decía fíjate que más allá de si hubiera nacido o no María Magdalena decía no hay ninguna evidencia de que haya sido un lugar donde haya existido la riqueza en la que ella nació y hoy día la evidencia está diez años o quince años después no sé o veinte después de que él escribe el libro hoy día la evidencia está las excavaciones están donde encontramos una otra sinagoga impresionante que no se puede dos se han encontrado ya dos sinagogas en ese lugar en ese lugar para que sepamos el alcurnia el estatus y la riqueza que tiene que haber habido en un lugar donde hay dos sinagogas el único lugar donde se han encontrado dos sinagogas exacto entonces todo eso acredita esta alcurnia maravillosa de ella así que vamos a estar ahí dos noches muy interesantes en un lugar divino divino donde se siente la presencia de ella casi que la podríamos sentir caminar así es que sí es hermoso todo esto que estamos viviendo bueno Pancho estás cansado estás como hostaje yo estoy en el día fuera del tiempo estoy ya con un mira con una felicidad Lita de verdad con una alegría con una gratitud tan profunda pero también con una paz y un relajo pero sobre todo con mucha gratitud mucha gratitud siempre cada viaje a Tierra Santa es nutritivo de manera tan diferente las profundidades ir volviendo a entender cosas no es un es un regalo y un privilegio total que agradezco agradezco mil veces infinitamente porque me me vengo con todo lleno el espíritu lleno el corazón lleno y la verdad es que es un viaje que que tiene una intensidad y que podría revestir cansancio pero no lo único que siento es una renovación una renovación celular completa regenerado nuestro querido Pancho este regenerado pero pero me doy cuenta también y he pensado mucho en eso como también bueno el ayama y la llama violeta también van 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 haciendo lo suyo van haciendo lo suyo y siento fíjate una una templanza hoy día que que también la estoy observando con con mucho amor mira Valentina dice Lita he tratado de recibir información pero no me ha llegado he hablado con la agencia y no he logrado respuesta ah Valentina Valentina querida mira te pido por favor que escribas a mi a mi asistente personal que es mi hija contacto arroba alquimia.org escríbenos por favor y te retomaremos el contacto con la agencia hay otra persona ahora es importante decir que toda la información está en las redes sociales de Lita para que la busquen ahí busquen ahí por fin y de ahí Lita con Dani nos van linkeando a nosotros para ir entregando más información si si así es que eso Leticia lista para el 26 de octubre ay no Leti lo vamos a pasar tan maravillosamente bien ¿cómo se llama el libro de María Magdalena? que escribió Lawrence Gardner se llama El legado de María Magdalena maravilloso libro El legado de María Magdalena el otro es el libro muy importante Ana la abuela de Jesús Samuel dice el mejor día los lunes a nosotros también nos encanta gracias nos dan las gracias también por estos ratos de estar con usted para nosotros es muy importante y nos hace también muy feliz estar aquí con usted pregunta ¿por qué la iglesia la iglesia asocia a María Magdalena con una mujer de la vida? porque no les convenía para nada la ascendencia la fuerza que ella durante el año uno hizo cambios tremendos en las personas que la rodeaban por ella surgió un linaje de las dinastías merovingias por ella nacieron los cátaros por ella se propagó toda esta enseñanza de Jesús entonces decidió Gregorio hacer una interpretación muy interesante que dice Lorenz Garten dice le sacó siete demonios por lo tanto era una prostituta una mujer de mala vida les quiero contar Gartner que es un estudioso histórico fabuloso nos cuenta en su libro Legado de María Magdalena que en verdad lo que ocurrió allí fue otra cosa las mujeres marías las marías eran una condición iniciadas estudiaban eran iniciadas por lo tanto en esta iniciación ellas estaban en escuelas en escuelas donde habían esta especie de abogado del diablo que se llama que eran siete sacerdotes que tenían como misión observar el comportamiento de las discípulas de las iniciadas y bueno mantenerlas siempre ahí bajo el ojo avisor de estos maestros se les denominaban demonios eran siete el dicho de sacar siete demonios de una mujer era porque se desposaba una vez que se desposaba ella ya no dependía más de esos siete demonios que la estaban vigilando permanentemente así es que esa es la interpretación una de las interpretaciones más interesantes que hay de los estudios que hace Lawrence Gardner y que el Papa Gregorio decidió desde su incultura por cierto denominar siete demonios relacionados a los pecados capitales dios mío es que ha sido una historia tan oscura pero que ya yo no lo digo desde la lamentación sino que lo digo desde el sentimiento de victoria total de poder estar cooperando con esta verdad que aparece sobre ella así es que bueno mi querido Pancho se nos ha pasado volando una vez más esta hora así que te van a ir a buscar para llevarte al aeropuerto así es que voy a seguir voy a seguir elevándome fuera del tiempo fuera del tiempo en un avión literalmente porque ahora voy seis horas para atrás estoy en el futuro ahora más para atrás cierto qué bueno te esperamos con mucho cariño recuerden que nuestro próximo encuentro va a ser en vivo el próximo lunes primero de agosto vamos a estar en vivo con Pancho está completamente violeta Pancho había una luz que me llamaba hace rato aquí te vas a ir en la energía violeta completamente en la luz violeta bueno muy merecido viaje elevado Pancho querido te esperamos con todo el cariño con todo el amor amigos y amigas gracias por acompañarnos fuimos más de 250 personas para la hora de almuerzo está buenísimo gracias por estar siempre con nosotros a nuestros amigos y amigas Pancho querido te esperamos con los brazos abiertos muy buen regreso a casa y nada nos vemos pronto con los amigos y contigo un beso gigante besos a los amigos y a las amigas siempre un placer y muchas gracias a ti por estar siempre y arreglártelas un besito chao chao chau 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 chau